¡Hey hey! ¡Hola amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse, de Disney! ¡Ja ja! ¿Quieres acompañarme a este video? ¡Pues adelante! ¡Vamos! ¡Ja ja! ¡Misca! ¡Musca! ¡Mickey Mouse! Son mis padres lo más bello que yo tengo Los mejores que han podido existir Junto a ellos soy feliz Cada momento de su lado no me quiero oír Papá y mamá son los mejores Papá y mamá me cuidan bien Por donde voy les demuestro Que aprendí bien sus lecciones Y un día de ellos también yo cuidaré Papá y mamá son mis mejores amigos Ellos saben lo que para mí es mejor Yo no les guardo secretos escondidos Todas las cosas se explican con amor Papá y mamá son mis padres Papá y mamá son mis mejores Papá y mamá me cuidan bien Por donde voy les demuestro Que aprendí bien sus lecciones Y un día de ellos también yo cuidaré Papá y mamá son los mejores, papá y mamá me cuidan bien ¿Por dónde voy? Les demuestro que aprendí bien sus lecciones Y un día de ellos también yo cuidaré Gracias papi por tu amor, gracias mami por tu amor ¿Y saben qué papi? Gracias le doy a Dios también porque me dio a un papi y a una mami A los cuales yo amo mucho ¿Y saben qué? Cuando ustedes me necesiten, muchos años después yo siempre los voy a cuidar Los amo mucho, mucho, mucho papi ¡Hey! Muchas gracias por haber visto este video Soy Mickey Mouse y te mando un gran saludo